Yo siempre he dicho que siempre he tenido inquietud, yo lo notaba en la plantilla al final cuando ves que los demás jugadores o la mayoría pues no tenían esa inquietud, siempre te le dan todo hecho, te dicen lo que tienes que comer, cuando saltas a un campo de fútbol las tareas que tienes que hacer las haces y ya está. Y yo tenía la inquietud de por qué se hacían esas cosas, las apuntaba desde muy chaval, los partidos que había, los grababa, los voy a ver, para ver cosas diferentes y decía bueno pues esto me gusta, esto no. Analizaba las situaciones, las cosas buenas, malas, entonces tampoco, entonces en la época juvenil no había situaciones de vídeo, pero luego sí, luego ya en el Eibar Vildo Atleti veía las cosas y decía pues ahí tenía que haber hecho esto o lo otro o tenía que mejorar en estas situaciones. Siempre me ha gustado eso, sí. Lo guardaba y lo sigo teniendo en Vergara, no las cintas. Mi madre el día pasado me dijo, tenemos ahí en el almacén un montón de cintas de los años pues bueno yo grababa pues yo que sé al Madrid, al Bayern de Múnich, a partidos que se jugaban de la Copa de Europa y que luego a los 15 días o muchas veces 20 días pues en vez de ver una película pues decía pues volví a ver otro otro partido de fútbol y bueno y seguro que he sacado cosas para ahora, cosas que igual ni me acuerdo de que estarían ahí pero estoy convencido de todo eso. Pues yo creo que entendía bien el juego, siempre digo que aunque tenía las condiciones para jugar en lo que se dice ahora una media punta o poder jugar el juego arriba o en banda izquierda, en muchas situaciones porque creo que el fútbol por como me gustaba sabía lo que tenía que hacer en cada sitio, técnicamente yo creo que era bastante bueno, a balón parado golpeaba bien, yo creo que luego faltaba algo de mentalidad, algo de mentalidad, algo más me hizo falta para poder llegar en aquel momento a primera división porque los medios los tenía todos, he estado en un sitio increíblemente bueno que es Lezama en la que me han dado y me han enseñado absolutamente todo. Entonces si no me dio para llegar es porque o no valía o no pude. Bueno yo siempre en el Alicante dejé el fútbol, cuando salgo del Alicante voy a Castellón, Castellón como segundo entrenador, allí acabo como entrenador pero después de dos destituciones creo que fueron, dos, tres y ya me voy como digo yo al paro, al mercado a ver si alguien me daba la oportunidad de poder entrenar como primer entrenador. Y también es verdad que ahí he tenido suerte tanto en casa como sobre todo mi mujer me decía tranquilo ya te saldrá algo y cuando te salga algo vas a estar preparado. Entonces pero se hace duro cuando estás acostumbrado siempre a hacer algo yo desde los diez años que llegué a Lezama hasta los treinta y tres que dejé el fútbol luego empecé de la mañana a la tarde ya tenía trabajo como entrenador. Ese primer año, ese primer año que no tienes nada, ostras se hace duro y es importante primero creer en ti, seguir pensando que eso es lo que tú quieres y que tienes que esperar la oportunidad y vas viendo partidos y equipos y que van entre comillas, justamente cesando entrenadores y no eres tú elegido, todo eso suele ser duro y suele ser complicado pero es otra experiencia más y eso a mí por lo menos me sirvió para mucho. El primer equipo siempre lo digo son los parados de AFE, yo tuve la suerte de tenerlos como jugadores a todos los que montaron la asociación de futbolistas o la segunda B, quiere decir a Rubiales, a Tito, a Kiko Piñaz, a Jorge Azcoiti, a todos estos y ellos montaron las primeras sesiones AFE de jugadores parados que se hizo en Benidorm. Yo la residencia la tenía en Alicante y me pidieron a ver si podía entrenar a aquellos jugadores para poderlos dirigir en sesiones de entrenamiento de mañana y tarde y en una semana o en diez días que duraba aquello poder jugar cuatro o cinco partidos contra equipos internacionales. Todos con el mismo objetivo, me acuerdo que hicimos una charla previa de cuáles eran los objetivos en esos diez días y que lógicamente en los partidos iba a venir mucha gente a verles para ver si encontraban trabajo. La verdad es que tuve un grupo increíblemente bueno, increíblemente bueno, yo decía bueno estos están en paros, jugadores que venían de primera división, digo están en Benidorm, estos van a salir por ahí, los horarios, las comidas, los entramientos, bueno, no hizo falta decir absolutamente nada, es más, pedían más trabajo, quiere decir que es la leche. Luego, muy solidarios con ellos mismos, sin ningún egoísmo, compitieron bien, encontraron trabajo, creo que todos los jugadores que estuvieron en aquella época conmigo en aquellas sesiones de AFE. La verdad es que fue una experiencia increíble, muy buena, la que te enseña también el otro lado del fútbol, en el que te crees que siempre vas a estar trabajando, siempre vas a estar jugando y ves a jugadores increíblemente buenos que no tienen esa posibilidad y eso también me enseñó mucho y a mí como entrenador me sirvió para ir cogiendo experiencia delante de 20, 22 jugadores que era la primera vez.